Hasta habíamos estado charlando con el tema energético, te llevo de nuevo un ratito ahí, de empezar a trazar, de ver si convenía inclusive generar grandes plantas de células fotovoltaicas para que se le distribuya, o sea, hacerlo regionalmente o zonalmente, o sea, son cosas que venimos trabajando para hacer algo ya concreto y definido para el futuro, al hacer grandes plantas en las distintas regiones para que las empresas se abastezcan de energía y el sobrante, porque sobra, o sea, de acuerdo a todos los estudios que estuve mirando y evaluando con los equipos de trabajo, hay energía que la vamos a poder redistribuir a la red de los usuarios. Entonces, estamos viendo ese tema y que además, cuando hablamos de esto, ya empezamos a hablar del tema de energía renovable definidamente.